La riqueza de la práctica escénica es justo esa, la diversidad de lo que somos, de lo que llevamos dentro y de lo que nos rodea. Yo creo que la disciplina. Me gusta investigar, me gusta hacer trabajo de campo, me gusta apoyarme en las lecturas. Me gusta apuntar siempre la primera impresión que me dejan, ya sean los textos teatrales, los guiones, el material que me llega, y tratar de no perder esa primera impresión con frescura, pero investigando alrededor. Me gusta llenar de imágenes mis libretos o mis guiones, de referencias, de ideas, de emociones que se me vienen a la mente, hacer un trabajo de campo. Pero más que inspiración o emoción, pienso que lo que guía mi trabajo es la disciplina. Pienso que tiene que ver con tu educación desde la primera infancia. Nos enseñan que, por ejemplo, en las escuelas no está bueno hablar nuestra lengua. En algún momento había escuelas bilingües que lo que más bien trataban era de enseñarte el español y de que olvidaras tu lengua, más que enseñarte en la lengua, en el idioma. Entonces siento que desde ahí viene ya un proceso tremendo de alejarte de tu cultura. ¿Pero qué es tu cultura? No lo sé. Entonces yo pienso que ahí... No sé si reencontrarnos es la palabra. Sentirnos y pensarnos desde la tierra, desde el lugar que venimos, desde el lugar que provenimos y elevar el corazón y el pensamiento a nuestra práctica actoral o creativa. Pienso que fui a una escuela de teatro para aprender, para tener herramientas, para adquirir herramientas, para tener diferentes técnicas y de eso hacer mi propia metodología y no perderme en ello. No dejar de ser quien soy, sino al contrario, sumar a cada personaje, a cada proyecto, muchas particularidades que tenemos como personas, que venimos de una comunidad. indígena, que venimos de una cultura vasta, que tenemos un idioma propio y entonces no sé, no tengo una respuesta para ello. Tener un gran equipo, una gran familia, una gran comunidad en la cual puedo apoyarme, aprender de ellos, llamar a las mejores y a los mejores para estar y aprender de ellas y de ellos. Y crear en libertad. Creo que esa es de mis mejores experiencias que he tenido. Estar en mi comunidad, escribir, sentirme con la libertad de elegir al equipo con el que quiero trabajar, hacer mis cosas aquí, creo que eso es lo que más valoro en este momento. Siento que que como actriz o como guionista, como directora, mi trabajo está fundamentado en las otras personas, en lo que somos juntas. Suena muy trillado, pero creo que en la práctica, en nuestras comunidades, entendemos ese valor. Entonces, por lo menos a mí como realizadora cinematográfica, me ha permitido llevarlo a cabo, me ha permitido trabajar en mi comunidad, con la gente de mi comunidad, participando activamente en todos los procesos creativos. Y yo creo que esa es parte de la ética de mi trabajo. De pedir permiso también, siempre pienso que somos un equipo, que tenemos que pedir permiso a la naturaleza, a lo que nos rodea, para poder hacer nuestro trabajo en armonía y con todas las complejidades que tiene el trabajo, pero siempre en comunidad. No es un traje que uno se pueda quitar y poner, creo, ¿no? Creo que para crear, creas desde lo que eres y desde tu entorno. Entonces, y eso lo llevas contigo a todos lados, ¿no? No creo que la riqueza de la práctica escénica es justo esa, la diversidad de lo que somos, de lo que llevamos dentro y de lo que nos rodea. Para mí, hacer las películas, por ejemplo, desde mi comunidad, pues me permite explorar íntimamente nuestros sentires, lo que tenemos, mis preguntas, mis dudas, cuestionarme y que además esas cuestiones puedan viajar por todo el mundo y encontrar eco en otros lugares. Creo que creo que parto de lo que soy y de lo que me rodea. Eso a mí me hace sentirme muy plena en ese sentido y saber que no tengo que quitarme lo que soy para poder interpretar lo que sea, ¿no? Lo que quiera ser. Yo creo que el respeto. El respeto a mí se me hace algo fundamental en mi vida. El respeto a la tierra, el respeto a los elementos, el respeto a a todo lo que nos rodea, el respeto a quien tengo enfrente. A mí me gusta mucho cuando cuando inicio o una función o un llamado o una o una una película pedir permiso y este permiso lo hacemos a la tierra. aquí en mi comunidad le llamamos Tau, que es un ofrecimiento, ofreces comida o ofreces los mejores frutos, la comida, la bebida, le prens una vela, haces limpias con incienso y entierras eso y ese es un ofrecimiento a la tierra en agradecimiento por todo lo que vas a trabajar y para que puedas llevar una práctica sin contratiempos. eso me gusta hacerlo aquí cuando iniciamos un rodaje en teatro pues digamos lo hago de manera distinta pero siempre es eso un agradecimiento a la fuerza de la naturaleza que nos rodea que para mí es la madre tierra. creo que no es Stanislavski creo que es que también él era un gran observador de la naturaleza humana y creó un método pero pero en realidad es el acercamiento a nuestras emociones y a nuestras sensaciones de manera más universal no pienso que tenga que ver con un método que esté alejadísimo de nosotros sino pienso que la observación sobre 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 nuestras emociones sobre nuestro cuerpo sobre nuestro pensamiento sobre nuestra sobre lo que nos rodea pienso que eso es lo que nos hace ser mejores en nuestra práctica eso y la disciplina para mí es fundamental la disciplina el 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 método yo creo que creo que lo vas formando con todas las herramientas que te llegan vengan de donde vengan y yo y y y y y y y